¿Cómo era la vida y la rutina? Como te contaba anteriormente, estábamos con Marina Marsham, que era la sobrina del Cardenal, que había sido tomada porque buscaban a sus hijos. Y ella se entrega porque no entrega a sus hijos. Y ella tiene una máquina de coser y empezamos con los pequeños cursos de costura, algunas misas ya han empezado con cursos de tejido, pero era la primera rendición estudiante de ese campo. Alcanzamos a organizar las carretas también, que todo lo que nos llegaba era para todos. En un comienzo no había distinción de piezas, sino que era todo por un colorado. ¿Para hombres y mujeres? No, no. Estaban puras mujeres. Al lado estaban los hombres también. ¿Y qué significaban las carreras? ¿Juntaban los alimentos? Los alimentos, para compartirlos en la comida que hay en Cipollón. Creo que después hicieron... Ahí después hicieron piezas para... Pero nosotros tuvimos un cumpleaños, como todos, y compartíamos, tocábamos guitarras. Hacíamos pequeñas especies con las de teatro, con la nieve. Pero era todo así como incimiente, como que comenzaba. Y las que veníamos de la coleccional, como que traíamos la organización que habíamos tenido. Estabíamos la planta troncosa y la pata cintura. Después estaba la Eugenia Rodríguez. En la otra estaba la Lucía Agustamante, la Virgilia, la Mariela Álvarez y la Viola Todoro. En el interior, que yo estuve entre Álamos, la visita era muy... comparado con lo que teníamos en la coleccional. Al cambiar al rey a Álamos era muy... ¿cómo se llama? Muy diferente. En la coleccional teníamos dos horas. Lo que se la sumaba, bien relajada la visita, con los familiares. Y no había límite de familia, iba a cualquier cantidad de persona, la que la comida tenía. Y entre Álamos, dejaba entrar sola una persona, con un mesón de este tamaño, que nos casaba en el tamaño. Y una sola, que con nosotros había sido bastante, bastante mejor. Porque la coleccional estaba más en manos de las monjas. Y al principio las compañeras tenían mucho problema con una monja, con la Mariana, que estaba a cargo del patio. Ella decía que se sintía orgullosa que le dijeran la monja cintura. Pero allí surgió una organización de las compañeras, que fueron fuentes de funas, y la sacaron a esta monja. Y pusieron a otra, que la madre de Catalina, que fue un trato justamente distinto. ¿Tú tuviste entre Álamos cuando estaba, cuando la gente con la ración? Sí. ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí. Que hay una anécdota así... Me recuerdo de ese momento, que estábamos cantando, y ni él se podía cantar esa canción. Yo quiero que a mí me entierren cómo lo decían. Y después que la terminó de cantar, dijo... La violencia, de esa hacía la hueona y no me acababa ahí. El resto con el otro. Y luego está fuera. ¿Estuvieron algún pabellón especial ahí en el tramo? ¿En alguna sección especial? En el cuarto. ¿El primer pabellón? El primer pabellón. El pabellón que era el... Yo fui a tener tres enero del año 1975. Era el primer pabellón. Y... Estuve en principio, los primeros días en la Villa de Imar. Y... Y como la segunda o tercera semana, me llevan a cuatro anos. Entonces... Uno piensa... O de repente... Ya... Estar en cuatro álamos y en la pieza trece... Estaba lleno de personas. Estaba lleno de compañeros. Estaba lleno de personas. Estaba lleno de compañeros. Como que la situación ya era distinta por lo que se comentaba. Estaba lleno de compañeros en la casa, que es cuatro álamos. Otro álamos. Era como otro nivel. Dentro de la retención. Y dentro de estando precios. Y, bueno... Estuve ahí, en cuatro álamos, una semana. Y después me vuelven a llegar a la Villa de Imar. Y esa semana que tú estuviste en cuatro años, en cuatro álamos. ¿Cómo fue? Tú dices que había más gente. Bueno, estaba lleno. Uno podía hablar con el... pero que estaba al lado la comedia era distinta había posibilidades de acceder a otras cosas los mismos compañeros estaban presos habían dos o tres que hacían con la mira de pan y figura dominó a tener la mano que era la tía que estaba 30 o 40 personas en una sala el doble de esto por decirlo cambia hasta el ánimo y escuchando o conociendo de que al lado habían otros presos o escuchando los nombres o escuchando cuando miraban cuando cantaban etcétera entonces eso anímicamente era distinto prácticamente distinto a lo que habían sido estas dos semanas en la vida de Imanis bueno y eso también después me provoca una serie de problemas en la misma villa de Imanis que cuando me llevaban de vuelta a los dos o tres días después estando en las casas chiles que era un recinto una habitación especial en la villa de Imanis no me pongo a conversar con un preso que estaba en la celda de al lado entonces y de cuatro horas aquí que la comía que el maire de puro que se yo y eso lo estaban escuchando los cuatro en la vida de Imanis entonces y él me preguntaba y hubo conversado o sea despacito lo más cauteroso posible pero no igual se enteraron entonces de repente se abre la dos celdas donde estaba Imanis el otra compañero del otro compañero de Imanis y lo sacan a los dos a los dos y lo sacan a los dos al padre y lo sacan a los dos amigas A pesar, o sea, ¿cómo se llama?, igual había habido como un, ¿cómo se llama?, no sé, un nivel de compensación, porque igual había vivido otra realidad a lo que se estaba viviendo ahí, de alguna forma, claro, era un respiro que se podía ver otra, posteriormente podía existir otra cosa, o sea, que si yo, me había unas paredes ahí climáticas, me quedaban al baile y esas cosas, vendados, en la noche me sacaban a papel, que si yo, y era, pues el espacio para ver, o sea, y bueno, en la villa de Brimaldi ayer me tuvieron hasta el 2 de mayo, 2 de mayo del año 75, pero antes de eso, a mitad de abril, viene una comisión de la furroja internacional, eso le ha sido como el, el 8, el abril, el 75, el 9, entonces nos llevan a varios de los que estaban en el año 95 y nos llevan a Cuachual, que si antes estaba la Iría, el Dingo Frode, el José de Abajal, el Chico de los Trados, eh, lo tenían ahí, cuando tenían detenido o no, secuestrados, y hasta el 2 de mayo, cuando me dían a Cuachualdamos nuevamente, y de ahí, el 3 de mayo pasó otra vez a, se pasó a Tereales, vivo a Tereales, cuando estaba yo en dos, llegaron gente, algunos que no habíamos visto en la villa de Brimaldi, otro, cuando se lo dejaron, estaba en ese, pariós, todo el grupo, un periódico, un periódico,